Hola, ¿qué tal Raza? Yo soy Mike y bueno, pues hoy nos vinimos al cine a ver la película de Han Solo y ya llegó mi comadre. Hey, hola, ¿qué tal? Raza, ella es Mai y pues ¿qué onda? ¿Ya lista para ver Han Solo? Pues sí, ya a punto de entrar a ver la película y pues la verdad, siendo sincera, no soy muy fan de las películas, pero pues vamos a ver qué tal está. Yo soy bien fan de Star Wars, ya saben, pero ahorita les decimos si vale la pena o no. Raza, pues ya vimos Han Solo a Star Wars Story y pues Mai, a mí en lo personal me divirtió, tú no esperabas mucho y me decías, pero ¿qué onda? Realmente no esperaba mucho, como te comenté al principio, no venía con muchas expectativas, pero terminó gustándome, es una película divertida. Puedes venir a verla sin tener que haber visto anteriormente todas las películas. ¿Es buena para comer para la mitad? Sí, refresco y pues venir a divertirte un rato, como les comentaba, está divertida, si no eres fan puedes venir a verla. Yo como sí fan de Star Wars, tiene muchas referencias, es fan service, sí, pero pueden ser un poquito decepcionados si vienen con muchas expectativas de ver algo como Rogue One. Si salieron decepcionados de ver el episodio 8, aquí van a salir más o menos igual, aunque sí es más divertida que el episodio 8. En cuanto a las actuaciones están ok, están bien a secas, nada más. Quizá el más débil para mi gusto fue Emilia Clarke, que se me hizo muy plano el personaje, hasta aburrido. La verdad es que la película no propone nada, el guión es flojo, simplemente yo creo que porque era la película que tenían que hacer para sacar una lana ahí Disney. Por ejemplo, Rogue One fue muy buena, a mí me gustó mucho, muy buen guión, su cameo al final, aquí tengo un cameo al final, está muy muy chido, pero también se siente un poquito forzado. Entonces es una película, como decimos, pienso yo, para venir a comer palomitas, charretotoca. Pasarla bien, divertirte, reírse un rato, tiene buenas partes ahí donde sí, pues bueno, aquí como él no es tan gracioso, pero en cuanto, si tienes el humor un poco simple, pues sí. Ándale, es bastante simple, para mi gusto Chewbacca se lleva la película. Para mi gusto, en cuanto a lo gracioso y todo, el más fiel a la personalidad de las películas originales, porque aquí el Han Solo no se siente que se pueda convertir en ese Han Solo aventurero. Vividor, contrabandista, se siente muy, a lo mejor lo están dejando por su parte. O sea, sin hacer spoiler, el robot está bien bizarro, como decimos. Mucho. O sea, es como que un robot mujer y sexoso. O sea, está divertido. Está divertido. Está divertido, está raro. Siempre en las películas de Star Wars siempre hay un robote y ponerillo. Pienso que en este caso es el más flojo de todas las películas. Por ahí decían que Lando Carician se lleva la película. Yo pienso que no. ¿A ti te gustó Lando Carician? No, no, no. Realmente es como que no. Entonces, ¿la recomiendas? ¿O te esperas a que salga en Netflix? No, realmente sí la recomiendo a que vengan a divertirse un rato, no pierden nada que venir a verla realmente. Está divertido. A mi gusto. Simple. Sí, yo como fan, obviamente lo tienen que ver porque hay referencias y sí hay referencias muy, muy padres. Les digo, es una película con mucho fanservice, más no aporta nada al universo de Star Wars. O sea, puede muy bien no estar la película y no afecta en absoluto al universo de Star Wars. Y pues sí, nada más pasar un buen rato, comer palomitas, coca, no sé, aquí están pasando Deadpool también. Entonces. No veo por qué no. Puede ser. Bueno raza, espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Bye. Gracias. Bye. Raza se nos olvidó decir. Muchas gracias Sinépolis VIP por aquí de Sendero Sur por habernos permitido grabar aquí el video y todo el rollo. Y ahora sí, nos vamos. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.